Llegó el regreso a clases, mi Venezuela Vámonos pa' la escuela, la, la, la Vámonos pa' la escuela, oh, ah Llegó el regreso a clases, mi Venezuela Estudiantes y docentes, eh, eh, eh Digamos presente Presente que si me cuido, cuido los demás Soy tapabocas y el puño pa' saludar Llegó mis manos después de jugar Esa otra persona está muy cerca Llegó el regreso a clases, mi Venezuela Vámonos pa' la escuela, la, la, la Vámonos pa' la escuela, oh, ah Llegó el regreso a clases, mi Venezuela Estudiantes y docentes, eh, eh, eh Digamos presente Presente Llegó el regreso a clases, mi Venezuela Vámonos pa' la escuela, la, la, la Vámonos pa' la escuela, oh, ah Llegó el regreso a clases, mi Venezuela Estudiantes y docentes, eh, eh, eh Digamos presente 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 Vámonos pa' la escuela, la, 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 la Vámonos pa' la escuela, oh, ah Llegó el regreso a clases, mi Venezuela Estudiantes y docentes, eh, eh, eh Digamos presente Presente